Hablando de salir del tema, también arrancaste el proyecto de milanesas. Bueno, en esto de la resiliencia de toda la gastronomía, todo el mundo empezó a inventar cosas. Nosotros, la verdad que esto que te contaba, mucha ayuda de mis proveedores y de mis clientes. Nosotros, los primeros seis meses, junto con la UADE, que es una universidad que yo tengo el comedor, que se cerró del todo. Claro, porque las universidades también son virtuales. Cerradas, cerradas. Nosotros le damos de comer a mil chicos por día, y cerrado totalmente. Y yo lo que le pedí en ese momento a la UADE es que no cerráramos las cocinas. Entonces, estuvimos durante cinco o seis meses con la UADE, y también la Universidad de San Andrés, dándole comer a gente que está en la calle. Fue medio para ayudar a la gente, y tampoco para dejar de cocinar, para no cerrar las cocinas. En esto llevamos, me voy a hacer un poco bueno, porque si no, al lado de esto, llevamos más de 30.000 comidas entre... No quiero ser buena, no quiero que conozca más buena, porque me habrá encontrado dónde darme. No, está bueno no contarlo, pero a veces... No, y eso no guardo para mi casa. Te lo cuento un poco por esto de haber recibido tanta ayuda, ¿no? De yo pedirle a la universidad que nos cierre... Me van a hacer llorar. Que nos cierre, y a partir de ahí empezamos a entregar unas 30.000 viandas en lo que va del año. Nunca paramos a un convento donde van mujeres que están golpeadas en la calle y le damos de comer. Y después empezamos, bueno, me tomé esos tres meses para ver por dónde vamos. Nos quedamos sin trabajo. Toda la gastronomía quebró. Se cortó la cadena de pagos. 1.500 problemas. Te llega la cuenta de la luz, te quedan en cuenta de la FIB. Y en eso, lo que ya estaba viendo, que todo el mundo, los catering sobre todo, empezamos a entregar comida a las casas. Y en eso, bueno, yo venía trabajando un proyecto que era hacer milanesas congeladas. Buenísimo. De última calidad. Son espectaculares. Están muy buenas. Mi vieja es, bueno, mi marido y mis hijos. Fanática. Yo no como carne, igual que vos. Pero... Ya van a salidas veganas. Bueno, en casa, cuando probaron... Ay, qué rico. Por eso no puede conservar mucho la carne. Es muy difícil el congelado. Yo, el tema de la carne... No, no, pero parece que tienen algo, porque mi marido está enloquecido con esas milanesas. No, lo que hacemos es como mucha calidad. Lo que yo descubrí en esta pandemia es volver un poco a estar más tranquilo. Ir a lo simple. Bueno, buena carne, el pan rallado lo hago yo. Claro. Los huevos son huevos de pastura, con las gallinas libres, con todo un poco... Que parece cuento, pero no es cuento. No, las gallinas libres no es cuento. Y además, todo tiene un impacto en el resultado final. Son buenísimas. Sí, sí, sí. Y lo que me encantó de este proyecto, en realidad, es que no sabía cómo... Yo ya había hecho pruebas antes de la pandemia, lo quería encarar. Y en esto de la pandemia no sabía cómo encararlo. Y me llamó un cliente mío, que él era el que hacía las máquinas para hacer milanesas y que tenía... Que me dijo, mirá, te doy las máquinas. Es como que, ¿cómo cuál es la...? Yo no tengo ni una máquina, hago la milanesa para los pibes, golpeando, termino con los nudillos rotos. Hay una máquina que... Hay unos bombos. Ah. Y después hay una máquina que empana una parte. Ah. Claro, porque lo industrializás. Claro, claro. Esa palabra no me gustó. Bueno, pero es una manera de decir... Pero ¿cuántas cantidades milanesas hacen por dinero? Claro, pues si le vas a vender... Otra cosa que arrancamos es... Empezamos, además, era mi hermano más chico, mi novia, tres empleados míos, casi veinte y pico... La verdad que era... Los dinosaurios. Los dinosaurios que... El grupo de los dinosaurios. Le voy a nombrar porque es un tipo que vale la pena, se llama Charlie Weiss, que era mi maitre en la rural. Un tipo que manejaba 200 mozos, hacíamos 2.000 cubiertos a la vez. Así. Y está bien, pero de un día para el otro... Nada. No hay más eventos, no hay más casamientos. Estábamos a una semana en el Lollapalooza. 5.000 pizzas congeladas para el Lollapalooza. ¿Qué hacemos? Bueno, y salimos con las milanesas y todo esto de vender a través de las redes, de social commerce, yo no tenía ni idea que se llamaba así. Y empezamos con mi teléfono, recibiendo WhatsApp, y empezamos con tres pedidos. Hoy hacemos casi 500 por semana. Buenísimo. Empezamos con 100 kilos. Hoy tenemos casi 3.000. Ya ven los que comen carne. No, pues son buenas de verdad. Los que comen carne. No, sí, lo que comen carne. Próximamente también los que no. No, pero son buenas de verdad. Sí, sí, sí. Todo lo que hacen son... Y todo lo que descubrí yo, esto de que... Está bien, se cerró una etapa del tastering. ¿Pero por qué decís que lo descubriste? ¿Por qué no lo tenías en tú? Porque yo manejaba mi Instagram y yo entendía que había una cosa de comunicar a través de las redes. Ahora, de vender, no. Y empecé a decir a todos los chivos, parecía Pachu, a todos los chivos que me daban, le daba el ok. Y entonces... No manejo muchos chivos, tengo un poco. Yo sí. Te felicito. Y empecé a vender a través de un teléfono y de las redes. Y la gente, la verdad, divina. La gente que te acompaña, que te compra, que lo prueba. Hoy las redes es un medio re importante para comunicar. Hablo de comunicación, no hablo de bardeo. O sea, en Instagram se vende... Hay gente que solamente vende por Instagram. Es un nuevo lugar de trabajo para muchas personas. Empezamos siendo cinco personas. Hoy somos 25 personas trabajando en las milanesas. Y te hiciste conocido con las milanesas. Fuera de lo que sos vos, con el Instagram. Se empezó a promocionar ahí, es buenísimo. Sí, se empezó a promocionar. Y a partir de ahí, otra red. Y se empieza a mover un poco todo. Y esto de que hay un nuevo mundo, una nueva forma de trabajar, que es a través de lo virtual, de la entrega directa. Es que la gente lo consume todo el día y lo tenés acá en el teléfono. A mí no te...